Dicen que los hombres se enamoran por la panza y las mujeres por medio de la risa. Así que vamos a ver si en esta semana de Tengo Talento, Mucho Talento, Don Cheto logró conquistar el corazón de Marisela, la invitada especial de la semana. Después platicamos tú y yo. Es lo que quiero platicar. Te amo, te amo. Gracias. A ver, gracias. Gracias mucho y el día de hoy me siento yo. De hoy en adelante soy tuya, ok, vámonos. ¡Uh! Mira la cara de güey que le quedó. Completamente. Andreita, ¿qué anda como atarantado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me está viendo a mí? Oh, ¿qué hice? No me puedo levantar, es que ya está. No, pues es que yo siempre estaba enamorada de Marisela. Ah, ahora resulta. Ya la va a cambiar. Ahora resulta. Vamos ahorita yo tan solo, tan soltero, vos sí, sí. Ah, soltero. Están reprendiendo las calzadas. Dime, por favor. No, Marisela, yo no, nada. Está embobado. Simplemente estoy impactado con su belleza, con su presencia. Soy muy feliz de tenerla aquí. Estoy aquí para que se sienta cómoda, con lo que usted necesite. Si quiere que alguien de aquí se vaya para que se sienta más cómoda, morremos. Mi amor, ya sabes, soy tú, dama de hierro. ¿Usted es mi dama de hierro? Yo soy su hombre de grasa. Yo y tú tenemos algo en común, Kimberly. También mi papá vino a concursar aquí. Don Cheto, tú y yo. Tú y yo ya no somos nada. Venga, vamos a empezar. Venga, vamos a empezar. Venga, vamos a empezar. Sí, sabes. Tú y yo tenemos algo en común. Abogada, me ando divorciando. Y quisiera, por lo más posible, estar por la que desafanado de ese matrimonio tan tóxico que tú y con una persona. Alta Gracia Ugalde es el nombre de la... ¿What? Yo sé quién es Alta Gracia. Alta Gracia Ugalde. Danlo, a ver. ¿Qué es cierto? Usted sería. A ver. Pero están de acuerdo los dos en divorciar. Yo estoy muy de acuerdo. Ella no. Sigue de tóxica. Perdona, mi amor. No, ¿cómo voy a estar de acuerdo en algo que ni siquiera ha pasado ni en sus sueños? En su mente. Por ejemplo, el que el matrimonio no se haya consumado es causal de divorcio. Es causal de divorcio. Don Cheto. Se consumaba tres veces al día. Ah, qué guapo. Era una consumadera, güey, a que caigo. Mire, si se hubiera consumado puede que ni me divorcié. Ay, no. La verdad. Oye, Ana Bárbara, pero a lo mejor ahí vienes de parte de con Don Cheto, ¿no? No quiero nada de ella. Solo que me deje de ser feliz con una nueva persona que encontré en mi vida. Y que... Estuve viendo ahí backstage Don Cheto. Permíteme divorciarme primero. Ah, otra. Solo divorcié. Permíteme. Déjame. Oye, reina. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya. Y mío tú serás. Me gustas mucho y coqueteabas. Es cuando mejor te viste. Sí, cuando usted andaba de coqueto también. Si no, cree que no lo ando viendo. Quiero que me veas y que sufras viéndome feliz. ¿Cómo se llama, señorita? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Don Cheto. Soy el dueño de Estrella TV. ¿Cómo estás? Señor. Andra con Juicy, por favor. ¿De dónde es originaria? Colombiana. Amo tu país. Gracias. Casada, soltera, divorciada, en busca de alguien. ¿Qué le importa? ¿Quiere ponérselos a Marisela o a mí? ¿Cuál es su... No está quedando muy bien que digamos. Yo estoy atendiendo los que están. Ana no quiere. Ana no quiere decir. Don Cheto, como dicen en Colombia, puro tilín, tilín y nada de paletas. Sandra, bienvenida y pues bueno, adelante con tu acto, querida Sandra. ¿Crees que harían bonita pareja? Ahora, ¿qué pasará entre el supuesto matrimonio de Ana Bárbara y Don Cheto? Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y apoyar a tu participante favorita en las redes sociales de Tengo Talento, Mucho Talento. También puedes ver otro de los mejores momentos del programa en EstrellaTV.com. Yo soy Joana Gallo y nos vemos hasta la próxima.